a este unboxing de otro reloj más de macro no sé cuál es primero si el w 68 plus o el w 69 ultra mini así es este es un reloj mini entre comillas de no no parece pensar que es una cosita de este tamaño no está bastante completo vamos a ver rápidamente esto viene directamente los amigos de micro bueno así que gracias en verdad por mandarlo para que lo probáramos déjame decirte algo el empaque destaca muchísimo sabes como un regalo a lo mejor creo que está bastante pues bastante bien o la caja está muy bonita definitivamente destaca sobre muchas otras las cajas con cajas que hemos tenido es más guay esto de nuevo el embalaje de este destaca muchísimo está bastante bonito micrón aquí en letras doradas con este pequeño que es como transparente no se puede abrir así o lo puedes quitar completamente está muy bonito se metieron le metieron muchísimo pensamiento al empaque aquí tenemos nada más watch y al abrir lo vamos a tener pues lo que es el manual que no hay mucho que decir no te muestra el dispositivo te muestra el botón encendido como se colocan las bandas la aplicación a sincronizar y no te espantes no están así grandes los marcos de los bancos están bastante pequeños descargador de carga inalámbrica si no tiene pines ni nada de eso simplemente lo colocas y sólo te vamos a recargar feria giratoria funcional doble botón bocina micrófono entonces todo lo necesario para hacer llamadas directamente desde el reloj vamos a poner sacar mejor no se ve que un poquito más para seguir a todo lo que incluye tenemos para empezar doble juego de bandas así es tenemos unas bandas pues de silicona sabes bastante bueno se no se sienten a romper hecho bastante resistentes muy flexibles lo cual está bien siempre me gusta ver esto broches metálicos y aquí tenemos los los que fijan las bandas a reloj puede ser que tienen esta metálica y para que puedan doblarse y quedan a sentir esas bandas también tenemos como esta esta banda de aquí que es pues de tela esta simplemente queda pues colocada de esta manera con estos dos cositas acá y esto simplemente lo deslizas entra y ya tienes ahí pues tu reloj fijado está excelente que incluyan de dos tipos de bandas por si quieres cambiar no que más tenemos tenemos cargador inalámbrico así que excelente esto simplemente lo colocas con ese reloj encima y se ajusta solito en la manera en que lo pongas mira es decir no necesitas buscarle el lado alima y mira este extra así es que incluyen una pequeña mica mica dirasma funda perdón una case no sé cómo se le llama visto un bumper esto va encima del reloj y así lo proteges de rayones y también proteges la pantalla porque está alzado a el tamaño de esos marcos bastante buenos bastante buenos muy parejos muy uniformes cosa que me agrada muchísimo vamos a subir un poquito la luz de la iluminación la historia está pero fíjate que aún así se anotaba bastante bien 40% batería aquí tenemos acceso a la información del dispositivo eso es el tipo de menú que quieres puedes ver que la perilla giratoria definitivamente interactúan el sistema puede circular entre las diferentes canciones este es el sistema de la aplicación free advisable el聲al la calidad de la barrio esta con la temperatura y parte bastante producida en el motor para la giratoria y la coloca un microfonas que es muy bien y luego por su corazón aquí tenemos un modo que fijen el gran mes en el top Joe esta opción es la posición realmente para las pleasureses de la venta a las�� la sensorenacias aquí atrás con un pequeño imperfecto aplatitor así que todo bien las pantallas aquí están y con muchas aplicaciones también tendríamos lo que viene siendo sg eléctrico programa de nuevo todo esto tomarlo como referencia no directamente como información médica te lo dicen en una caja expresión sanguínea y esto es el exigeno entonces prácticamente todos los sensores para que tengas referencias a la mano clima se va sin comenzar a tu ciudad yo lo tengo desactivado tenemos todos estos ejercicios vamos a hacer ejercicio aquí puedes ver que la teoría giratoria de hecho pues funciona perfectamente con el sistema si la queramos para el otro lado gira entonces está muy bien no agrega una manera extra de interactuar que ya que tienes una perilla es difícil las llamadas así es directamente después hacer llamadas a contactos favoritos aquí tenemos un marcador también directamente desde aquí esto accedes directamente también a asistentes de google entonces todo excelente de nuevo ya estamos sincronizados alarmas puedes configurar alarmas los accesos de respiración tenemos aquí la calculadora tenemos este lado timer o computador aquí tenemos un cronómetro de este lado tenemos las tarjetas de redes sociales o de tus aplicaciones de redes sociales las tarjetas de pago que son con códigos QR buscar dispositivo la linterna brilla bastante brilla bastante tenemos también aquí los diferentes estilos de menú esto es muy similar en muchos relojes así que no voy a perder mucho tiempo que ya has visto muchas veces porque son prácticamente los mismos que te lo he dicho en otras ocasiones a mi no me gustan nada estos menús del Apple Watch bueno que están inspirados en Apple Watch y la realidad es que siento que son doscos estarbosos y no te dicen directamente que es la aplicación que estás utilizando ¿no? además que no puedes interactuar también como estos que puedes ir pasando directamente la aplicación tenemos masaje así después masajearte con el reloj en la muñeca con el motor de vibración curioso querido femenino si lo activas en la aplicación aquí tenemos termómetro tiene el lector termómetro pues lo que de hecho ya me tengo la temperatura y pues parece estar todo muy bien no esto es GPS para que cuando salgas el ejercicio si va a ser el celular se puede sincronizar el GPS y marcar trajito este no tú vaya tú como se dice tú tu ruta aquí tenemos juegos este es el juego de la virgolita que se instale con la aplicación tienes que ir recomiendo prácticamente todo lo que está en la pantalla y listo más aquí está en este momento en Nokia recordaba más o menos de que va a la vez aquí en el reloj entonces está bien la aplicación en la tienda aplicaciones son funciones extras que trae como presión así después detectar la presión atmosférica según digo no se me dio la presión de suelta compás puedes tener aquí un compás la mano ya lo que veo es pues suficientemente acertado no normalmente el norte queda para allá entonces pues si la tiramos así verá listo entonces es y si es acertada no te lo digo porque siempre siempre el norte es hacia acá en la ubicación donde yo estoy que hace que de más o menos el sur sureste entonces está bien el compás la brújula altitud dice que estamos a 22 metros no se tendría que revisar si es cierto eso para el estado donde estoy aquí tenemos las notificaciones pero directamente el tomo de llamadas y que estén a una llamada tienes que esperar hasta que termine bueno bastante fuerte vamos a tomar 1 2 muy muy fuerte el sensor ya visto el sensor el sensor para encender la pantalla está súper súper veloz y el 3 la realidad es que nosotros no quisieramos traer tomos en el reloj digo no se tal vez a ti te agrade con notificación siempre se me hace interesante en esta notificación ese que es como los antes y un pic nada más aceptables y las alarmas que básicamente se rueda de alarma que como puedes darte cuenta que es exactamente el mismo que la llamada y si tienes que escuchar prácticamente todo y ahí pasamos información del dispositivo y nos vamos a los ajustes estilo de niños y dios más puedes salir de más quieras y que no te preocupes y la tendencia después español la pantalla tiempo en pantalla tratemos 20 segundos para poder obviamente mientras más tiempo de ese sentido más rápido se va a consumir tu batería así que toma que se encuentra que se afecta muchísimo violación si quieres que vive con explicaciones y si quieres que vive con la que veía cada que la giras aunque no se esté moviendo nada hay una pequeña vibración entonces pues eso también se está moviendo en varias partes del sistema hace que su debida función cosa que está genial no molestar levantar la muñeca para activar lo tengo desde las 8 hasta las 10 cosas que se más es genial para que no se esté activando en la noche y lo que le puedes poner claves y así lo deseas al reloj aunque se me hace un punto de todos cuesta le quitamos la clave cada vez que quieras no se cambia la atención con notificación pero bueno tal vez hay personas que me gusta pues tener tiempo independiente de ser una cosa que se me hace genial y definición esto es para escoger que hace la tecla pues personalizada yo si no me equivoco la tengo con lo que viene siendo me termina salida y definición te muestro a que lo moví con control de música entonces puedes escoger cualquiera de estas cosas respirar temas mensajes se podrá casi cualquier aplicación se puede aplicar aquí incluso apagar la pantalla justo con esta mira y ahí está para la parte entonces está bastante bien esta es la tecla especial pero no sí modo bedside lamp esto es cuando lo conectas se queda pues la linterna prendida la pantalla prendida mostrando de una hora para que lo puedes dejar cargando toda la noche y tengas ahí un reloj a la mano no te lo recomiendo porque no te lo tanto en cargar tanto más o menos hora y media en cargar entonces eso te lo visto lo que hay con un cargador de 5 watts eso sí no los cargues con cargador de carga rápida el cuerpo para sincronizar al celular en modo ahorro de batería que va a desconectar básicamente todo sólo te va a dar la hora acerca el dispositivo organizar fábrica y apagar eso es todo el reloj creo que ya lo vimos completamente todo aquí están las notificaciones está todo esto ya lo vimos otra materia comporte está consumiendo porque tenemos el bloque sentido en todo momento obviamente si tú lo vas a usar no lo va a estar usando tanto tanto tiempo que de todos estaré probando la batería para ver que tanto una cosa normal espero sacar los dos a tres días de esto si no es para sacar quince días definitivamente dos a tres días por todo lo que trae si no debería de dar aquí tenemos las aplicaciones recientes puedes acceder a ellos deslizados simplemente para acá hacia arriba tenemos las notificaciones así este lado tenemos actividad también tenemos el sueño que de nuevo en todos estos minutos aparece esto la perilla funciona ok sin problemas eso está excelente ritmo cardíaco y hacia acá tenemos música los botones digamos que más cosas de la industria está muy padre está muy muy padre que tenga esto porque si va a estar protegido de arañazos de rayones y la pantalla compuesta queda pues también protegida con esa pequeña cosa que está genial y se ve muy bien en serio uno de los que más me ha gustado cómo se lo va a ver está excelente la aplicación ya logramos más a detalle en lo que viene siendo el review porque son muchísimas algunas son de paga algunas la mayoría son gratuitas de chocas y nada más de corazón unas cuantas aquí navideñas hay demasiadas carácturas aquí no podríamos estar prácticamente otros diez minutos revisando carácturas por son muchísimas estas en las del área hot o vayan las populares son las que cuestan un dólar a veces cero entonces pues ya de ti tiene belleza de por vida te vale esta opción en dios simple pues puedes escoger porque esto sobre su imagen y ahora esto es posible no quieres tener todo todo lo extra en pantalla tienen bastantes bastantes diseños personalmente mirada mucho que le pusimos que aquí en canal división como de casio sabes de los ochentos momentos personajes son muchísimos hacer que te lo voy a trabajar directamente en el review completo al no sin animación al no sin animación al no sin animación algo de eso es maldad si es tiempo sin parte de tu propio tu propia cátula puede tener varias opciones una fotografía nada más lo cual está excelente algún puedes mostrarnos en las fotografías aquí directamente es decir unas 234 creo que hasta 5 3 y cada que haces y la muñeca va cambiando más a 5 lo cual se hace excelente porque pues me estoy esperando y también vídeo después vas a grabar vídeo cortes a la reposición de como tipo y para que esté listo a la mano aquí tenemos las aplicaciones carácter las que ha instalado ya para poder ser rápidamente a ellas entonces eso está excelente estos juegos que utilizan el reloj para pues interactuar con ellos es decir el reloj tienes el solo acelerómetro a lo que veo cual está muy mi padre y con eso puedes manipular los ojos y también sabes que se desactivó la parte baja sin último puedes activar las opciones de los que también está bastante tiempo y por ejemplo este que es un trato de que es un trato de que no se sabe que hay algo de comprar y también te hubo entre el esto bajamos el volumen de nuestro prácticamente porque su juego y dicho no te lo estás jugar que va a ser que va a ser un trato de que al azar vamos a un poquito y lo detecta directamente cuando mueves la la mano, si no lo muevo, no pasa nada, lo que va a estar, lo que va a estar, lo que va a estar para la cámara, esta, no llego, no llego, no llego, ok, pedimos, no, si, si pedimos no, entonces fue, tiene excepciones, vamos a acabar estos 10 de mes, si lo comentamos de verdad, pero si tiene varias excepciones que ganamos, los veremos completamente en el video, así que ya sabes, la campanita para no perder, eso tiene muchos ejercicios interactivos, como puede ser aquí, con esta, muy, muy curioso, todas estas funciones que ya verán en el video, si no te quieres perder de eso, suscríbete, dale a la campanita para que puedas despedida con piezo, de particularmente, la batería, ahorita lo que usamos, y vuelvo a la batería, apuesta la muñeca con todo, y cada tuve a mi cartéis, para que puedas ver que tan queda, genial, hemos vuelto, y así es como queda con una batería, tuve, es bastante, bastante, se puede ajustar, obviamente, tus coches, igual de estos que tienes, y si quieres que quede más pequeños, pues, simplemente lo pones solo, lo ajustas, y esto tiene un poquito más que el otro, así es como se ve con el que es, creo que es un nuevo, muy padre, es un nuevo, bastante bonito, sin duda alguna, me agrada, es la mano, es ideal de la muñeca, no sé si lo que te mande, digo, no no, pero es un poquito tan grande, no, pero, pero, como si le manda, no sé si, y ojalá, te traes por poquito, que no sé si le hablo, que le hablo de muñeca, es un nuevo, lo mismo, pero, ahí, le trae un clasico, a decir que, uno ahí, le lleve un cae abajo en la descripción de los que se van a poder traer a la pantalla, que se va a dar un clasico, a decir, si uno de uno le dije, pero, ¿a lo que no está atorando esta, no?, es tanto, que lo que tenemos que decir, porque le damos, y, a veces, que le damos, y, a veces, que le damos, y, entonces, que, le damos, y le damos, y, a veces, que hay un En fin. En fin. En fin. En fin. Si no, 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 si no. Y tenemos un capítulo de navío. ¿En qué? Entre. ¿En qué?